En la nueva Cartagena, los vecinos cuentan que los fines de semana los parques son foco de botellones y grandes reuniones de jóvenes. Una situación que además ha derivado en vandalismo. Hay quien ha visto cómo le han saltado dentro de su casa. Piden más control policial para evitar este tipo de imágenes en plena crisis sanitaria. 20, 30 y hasta 40 jóvenes se juntan en estos bancos los fines de semana. Pero uno no para, no para todas las noches igual, todas las noches igual. Parece que a ellos no les importa, si está ocurriendo en toda España igual, no les importa nada en absoluto. Los vecinos de Nueva Cartagena tienen que sufrir este tipo de concentraciones durante los fines de semana. Una vez que anochece se crean los grupos. Todas las tardes, a partir de las 7 de la tarde, 7 y media. Todas las noches están aquí hasta las tantas de la noche, que hacen el botellón, se ponen con la música, que no hay que ir a descanse. Aglomeraciones que en plena crisis sanitaria deberían evitarse y es que cuentan que las medidas no se cumplen. Una situación que se ha agravado tras el cierre de los bares. Reuniones de chavalones de estos de 15, 16 años, sin medidas de protección ninguna, mascarillas bajadas, más de 6 personas. Chavales y chavalas, sin mascarillas, por supuesto, y bueno, se tiran hasta las tantas. La llevan en el cuello y muchos nos llevan. Haciendo vandalismo aquí por el barrio, rompiendo propiedades. Y precisamente es que estas grandes reuniones han llevado además al vandalismo. Las botellas se dejan dentro de las casas e incluso hay quien ha vivido como saltan en el interior de las viviendas. Tenía una botella de whisky, otra de Coca-Cola. Me han saltado dentro, tirando botellas de agua. Por no hablar de las carreras que se hacen sin tener en cuenta la señalización. Sin hacer esto de ningún lado, a 100 por hora, se tiraron los dos, uno y después el otro. Yo me tuve que apartar porque igual me pillan. Los vecinos están cansados de esta situación, piden mayor presencia policial. La policía viene poco por aquí y se les ha avisado un montón de veces. Ya debe haber más presencia policial. Me dijeron que vendrían patrullas, pero bueno, las patrullas, las normales. Aunque cuando estos jóvenes ven las luces de los coches, huyen. Claro, viene la policía y como viene con el coche, ven la luz y se largan corriendo. Y se esconden detrás de los coches, en las puertas de las vecinas. Conforme se va la policía, enseguida vuelven otra vez. Los propios vecinos no se atreven a pedirles que cumplan con las normas sanitarias y se comporten. Temen represalias. Me dan ganas de decirle, nene, ponerse las mascarillas. Pero dice mi marido, ¿dónde se ocurra? Porque es capaz de meterte una paliza. Como te atrevas a decirle algo, son varios y yo no quiero arriesgar tampoco el pellejo. Una crisis que parece no ir con los más jóvenes, aunque la irresponsabilidad a veces viene de cualquier persona, da igual la edad. Yo creo que hay mucha gente joven que está muy concienciada, ¿me entiendes? Pero bueno, como siempre, hay una parte personal que no cumple las normas. Esperan mayor concienciación y control. Si estas reuniones no se previenen, frenar la curva de expansión de este virus va a ser complicado. ¡Gracias!